¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien Luis, ya hemos llegado a la parte final, ya está el plato preparado. Cuéntame, a ver, ¿cómo ha quedado? El plato ha quedado bonito, ha quedado en armonía, todo eso. Por ahí, como te digo, vas a encontrar los huevitos de cobernís, el choclito sellado, las coliflores selladas. La idea es que agarres con el cubierto y cojas todo de un... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está rico. Vamos a probar el choclito. Lo voy a dejar por acá. Un choclito súper tierno, súper rico. Es muy diferente. Un sabor más sutil. Un choclo de leche. Un choclo de leche. Un choclo de leche. Un choclo de leche. Más sutil. Un choclo más sutil. ¿Cómo te podemos ubicar? Mi número personal es 92-300-1616. Y en mis redes sociales personales, en Facebook estoy como Luis Arias H. Y en Instagram estoy como Arias Luis 18. Y el de mi proyecto es en Facebook Cooking at Home. Y en Instagram está como Cooking at Home Perú. Esta fue una nota para Onda Juvenil y Radio Super FM 96.5 desde el hermoso distrito de Chilca, de la provincia de Cañequia. Mála la águaли, mála la água colita, de la provincia de Cañequia. Hasta la próxima. Así vamos. ¡Gracias!